Por ejemplo, el dios Apolo en la antigua Grecia, en la ciudad de Delfos, donde decía Zeus que había puesto el ombligo del mundo, había una inscripción, un aforismo, que rezaba así, Conócete a ti mismo. En latín, temet noce, o bien noce te ipsum. También Platón, en sus diálogos, en Protágoras, por ejemplo, explica que los siete sabios de Grecia, le atribuye esta frase a los siete sabios de Grecia. Al encontrarse en la entrada del templo del dios Apolo, se interpretaba como que el saludo que Apolo, el dios Apolo, le daba a los instantes para desearles sabiduría. Cuando Allan Kardec le pregunta, en el libro de los espíritus, a los espíritus, ¿Cómo es posible entender todas estas verdades de las que los espíritus hablan? Ellos le dicen a Allan Kardec. Ya hubo un sabio, antes, hace mucho tiempo, que les dio esa respuesta. En la frase, en este aforismo griego, Conócete a ti mismo. Y estaba explicando yo, en el tema pasado, y quiero repetir la introducción, que siguiendo la filosofía o el trabajo de Gustav Jung, Carlos Gustavo Jung, este filósof, perdón, este psicoanalista, psiquiatra, suizo, que sigue la escuela de Simon Freud, se separa un poquitico de Freud, y crea todo un estudio sobre estas verdades que machean directamente con el espiritismo, habla Gustav Jung de una cosa a la que le llama el self. El self es el yo, o sea, el ser que eres tú realmente. Ese ser que somos. Esa esencia que viene de otros mundos, que viene de otra vida. Esa esencia que reencarna en este cuerpo. Ese ser que eres, él le llama el self. Pero él habla también de una cosa que se llama el ego. Ese ego, dice él, que es lo que parece que soy. Y es quizás que a veces nos ponemos una careta, una máscara, y parecemos algo, queremos aparentar algo. Eso que aparento, ese día que me vestí de la mejor manera, es muy elocuente esto cuando vemos en las redes, es una persona con mil filtros, que no la conoce, la conozco por el nombre. Pero esta es la amiga mía, esta es como la prima hermana, o quién sabe, una vecina conocida de ella, porque tiene tantos filtros, ni en la cintura, ni en la nariz, ni en la boca, es otra persona. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, aquí se refleja un poquitico aquello que queremos ser, quizás, bueno, esto es una caricatura de lo que estoy hablando, es más seria la cosa, es más profundo el tema. Pero dice Gustafión que en este self, en este ser que soy, y en este ser que aparento, habita una sombra muchas veces. La sombra. Y la sombra puede ser densa, o puede ser superficial. Cuando la sombra es densa, es que hay realmente unas inclinaciones al mal, o una tendencia patológica, quizás, que pueda haber en mí, y esa tendencia patológica, o esa enfermedad, o ese pecado, ¿qué quiere decir pecar? Pecar en latín significa fallar al blanco. O sea, pecar es fallar. Aquella persona que tiró una flecha, a la diana, al target, y esa flecha no dio en el medio, ¿no? Falló. Se fue por otro lado. Ni siquiera dio ningún circulito de eso que tiene la diana, que tiene el target. Bueno, pues, eso es pecar. Pecar es fallar al blanco. Pecar es fallar en la vida. Pecar es fallarse a uno mismo. Es fallarle al ser, a ese que soy. Y entonces, yo, buscando, y penetrando, dentro de estas verdades, que habla Gustav Jung, del ser que soy, del ser que aparento, y de la sombra que tenemos todos, empecé a buscar, y encontré siete sombras, siete grandes sombras, que acompañan al ser humano, y que nos hacen conocerlos. Estos textos, estos encuentros, de estos viernes, están discursando, sobre el discurso de la vida. ¿Qué estoy contándole al mundo? ¿Quién ve el mundo que soy yo? ¿Quién soy? ¿Qué le cuento al mundo? ¿Qué estoy narrando con mis obras? ¿Con mis hechos? ¿Con mis palabras? ¿Qué estoy dejando, por el camino, por el lugar por donde camino? Bueno, ese discurso de la vida, está infectado, muchas veces por la sombra. Y tengo que conocerme, para conocerme a mí mismo, para ser coherente, con ese aforismo, que estaba en el templo, del dios Apolo, con ese aforismo, a que se refieren los espíritus, en el dios de los espíritus, para conocerme a mí mismo, he de entender, estas siete sombras, y he de buscarlas dentro de mí. Yo explicaba en el tema pasado, que no busquemos en el otro, la sombra, de la que voy a hablar, busquemosla en mí mismo. Vamos a buscar dentro de mí, cuán víctima soy yo, de esta sombra. Y empezaba con la soberbia, y voy a hacer, una vez más, una reflexión, sobre la soberbia. La soberbia, así, es considerada como el peor, pecado capital, y el origen de todos los demás. Se presenta cuando alguien, sobrevalora ante sí, y ante los demás, su propio ego. ¿Qué es la soberbia? Es la exaltación del ego. No me digas eso que yo lo sé, eso lo sé yo. A mí no me hables así, yo sí no soy como fulano, yo soy, yo soy diferente, a mí no me hables de esa manera, a mí no puedes hablarme así. Esto es la soberbia. Yo me creo superior a alguien, yo exalto mi ego, yo lo sé todo, estamos cansados, de ver en las redes, constantemente, a un mayombero, a un padrino, hablar de que yo sí sé, cómo son las cosas, y esto se hace de esta manera, y conmigo sí que no sé, no hay juego, porque yo sí sé, que sé, que sé, porque yo soy, y yo soy, y yo soy, y yo soy. Esta es la soberbia. O aquella persona, la soberbia se esconde, muchas veces, detrás de aquella persona, que tú le llamas la atención, porque se portó malo, porque hizo algo, porque tú consideraste, que se hizo algo malo, y empleado en un ataque de llanto, y considera, que, me estás atacando, porque, ¿por qué me dices eso? Porque yo no merezco que me hables así, porque tienes que considerar, y entonces ella, de pronto, es una víctima herida, es soberbia escondida, porque, ¿por qué no puedes equivocarte? Porque, ¿por qué razón, no se te puede llamar la atención? Porque, ¿por qué razón, tú no puedes, por casualidad, o sin ella, fallar? Eres tan ser humano, tan humilde, tan pequeño, perdón, tan criatura, que puedes fallar. La soberbia es creerse, no creerse criatura, no sentirse criatura, sentirse, todo el tiempo, impoluto, yo todo lo sé, yo todo lo puedo, yo jamás pido perdón, no hace falta, porque yo no me equivoco, tú te equivocaste, tú fallaste, y muchos de los males, de nuestra vida, radican justamente, en no reconocer, que nos equivocamos, o que fallamos, hace, quizás, ¿qué tiempo tiene el santo? Un año y pico, que Changó le dio a él, o Saméi en la cabeza, y desde hace un año y pico, yo estoy reflexionando, en mi soberbia, y me he levantado, muchos días, de esto, de la novena, la caridad del cobre, por Sebastián, me ponía delante, de Ochum, y de Lecuey, le pedía, Dios mío, Dios mío, quítame, cúrame de la soberbia, cúrame de esa, cosa tan horrible, que me hace, que me engaña, que me miente a mí mismo, ¿quién eres tú, para no equivocarte? ¿Quién eres tú, para que no, se te llame la atención? ¿Quién eres tú, para creerte, que te lo sabes todo? ¿Quién eres tú, para decirle a alguien, a mí si no me hables así? Habría que leer de los cuatro acuerdos, para cuando alguien nos hable mal, entender, que el que nos habla mal, no es con nosotros, es con él, porque el que saca mierda, adentro, es porque tiene mierda adentro, así de sencillo, estoy cansado de contarles a ustedes, sobre una telenovela buenísima, que había antes, en Cuba era muy, uno era fanático, de las telenovelas brasileñas, había una que se llamaba, Doña Bella, bueno, aquí la pusieron, en el canal, en el canal 41, creo que estaban poniéndola, se veía la imagen, la imagen antigua, pero yo vi algunos capítulos, porque me acordaba, cuando yo era, muy niño, entonces, Doña Bella, que lo protagonizaba, Magisté Provenza, una mujer hermosa, preciosa mujer, era una mujer de la vida, que montaba un prostíbulo, en un pueblo, donde la mujer del prefecto, o sea, del alcalde del pueblo, era, una beata fanática, de la religión, y por ende, veía la prostitución, como aquello, un hongo terrible, ¿no? y, estaba con todas las demás beatas del pueblo, que todo era una gran hipocresía, y le mandan a la, a Doña Bella, le mandan, una cajita con excremento, muy bien forradito, cuando ella ve la cajita, lo he contado muchas veces, pero es importante entenderlo, cuando ve la cajita, Doña Bella, le envía un ramo de flores, con una tarjetita, y ella ve, cuando ve esa ramo de flores, esta mujer, yo le he mandado el excremento, ella manda un ramo de flores, y cuando leen, la tarjetita decía, cada una da lo que tiene, o sea, cuando alguien venga a maltratarte, cuando alguien venga a ofenderte, cuando el esposo venga a decirte algo feo, o el novio, o la novia, o el amigo, o la amiga, o la madre, o la hermana, esa persona que te dice algo feo, no es contigo, aunque se diría a ti, te dice algo feo, porque tiene algo muy feo adentro, porque está recondenado, porque está ácido, o ácida, y saca eso, y lo vierte sobre ti, y te culpa de algo que tiene suyo, que tiene adentro, esa persona, esto es real, pero tú te ofendes, y te ofendes por la soberbia, te ofendes, porque no admites, porque bajo ningún concepto, se me puede decir eso, ¿quién eres tú, para que el otro diga eso? yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el principio de todo lo que tenemos aquí? creemos que Dios nos creó, ¿no? o no, no, ustedes creen en Francisco, y en Dios, pero no creen que Dios nos creó, no fuimos creados por Dios, eso es un cuento chino de la Biblia, eso es mentira, no, Dios no nos creó, fue una masa que se empezó, una explosión que hubo, en el cosmos, y después sí, todo se verdad, ¿no? ahora, ¿crees en principio que Dios creó al ser humano, o no crees que Dios nos creó? no, no, yo me creé a mí mismo, no, espérate un momentico, tú, si crees en Francisco, si crees en los espíritus, si crees en estos principios, tú tienes que creer que Dios nos creó, o sea, pongo una cosa en la otra, en la otra, hay una premisa, hay una idea primera, ¿no? bueno, si tú te convences, si te, quita los ojos de arriba, y llegas a creer que Dios te creó, si tú fuiste creado, ¿quién te dijo a ti, que tú puedes salvarte a ti mismo? si tú fuiste creado, ¿quién te dijo a ti, que tienes el poder para alcanzar cualquier cosa, ¿quién te dijo eso? si tú fuiste creado, ¿quién te dijo a ti, que no puedes equivocarte, y caerte mil veces? ¿quién te dijo eso? ¿quién te dijo eso? y ahí va a venir Dios, el espíritu de la verdad, el muerto de la prenda, el espíritu de liberto, quien sea, el mundo espiritual, y te va a dar un tanganazo, para que tú reconozcas tu humildad, y tu pequeñez, ¿cuán caro me ha costado a mí decir, yo lo sé, yo lo sé, sí, 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 cállate, háblame otro tema, que eso yo lo sé, ¿cuán caro me ha costado eso? ¿cuán caro me ha costado no escuchar? cuando alguien va a advertirme de algo, ¿cuán caro me ha costado no escuchar? cuando alguien me quiere advertir de algo, hace poco, hace poco ponía un texto, no lo tengo aquí, lo voy a leer, en Facebook, imbuido, cansado, ostinado, de esta nueva revolución del pensamiento, en el mundo, esta mentira, del socialismo, y al final del texto, reflexionaba, tanta gente, que se cree que sabe, y que no sabe nada, ¿cuántas veces nos creemos que sabemos sobre un tema, y no tenemos la misma idea, porque no hemos investigado nada, y somos tan soberbios, que nos creemos que sabemos, Ave María por Dios, toda sombra, toda sombra tiene una contrapartida, tiene un antagónico, ¿verdad? o digamos que la sombra es la antagónica, y hay un protagónico, hay una fuerza, hay un antídoto, para vencer la soberbia, ¿ustedes saben cuál es el antídoto? la humildad, hay que ser humildes, hay que bajar, hemos de bajar, todo el tiempo, delante de Dios, el rostro, pero la soberbia nos hace decir, el lenguaje, si tú no me das tal cosa, yo te voy a dar el pollo, yo no voy a hacer ningún cumpleaños, por lo más que me ha ido, este año, que soberbio eres, que soberbio eres, que pollo ni pollo del lenguaje, si él no va a estar conmigo, que soberbio eres, pero que cosa es esto, pero quién te crees, tú que eres, si tú vas a desaparecer, te vas a esfumar, tú no puedes ni siquiera parar tu muerte, tú no puedes decir, voy a abrir la vida, porque me van a ganar, como si un zapaje, no, tú te vas a morir, al revés, vas a tener que bajar, misericordia, para no morirte, porque estás enfermo, vas a tener que bajar el caracol, para ver si el chum, y el maya, el lenguaje, o el batalá, o quien sea, te da fuerza y vida, para que tú sigas vivo en la tierra, pero quién te crees que eres, para bajar con exigencias, ¿quiénes somos? Pólvame el viento, no, porque si no me da el esposo, el marido, la mujer, no creen nada, pues no creen nada, pues no creen nada, y sigue, hasta que un día te convenzas, de que la soberbia, no te llevará, por ninguna parte, la humildad, un cárcel, cuando un ahijado, llega delante del padrino, se tira al piso, ¿y por qué le tiras al piso? para que la gente vea, o porque de verdad, eres humilde delante del santo, piensa un poquitico, por qué haces las cosas, piensas por qué, tú quieres aparentar humildad, o tú quieres de verdad, ponerte delante del santo, y delante de Dios, como una criatura, yo les pido, los invito, a que hoy le pidan a Dios, al Espíritu de la verdad, a los seres, cúrame Dios mío, de la soberbia, hazme humilde, y humilde de corazón, sáname de la soberbia, porque aquel que se humille, será ensalzado, dice Jesucristo en la Biblia, y aquel que se ensalce, será humillado, hay un cuento maravilloso, de un escritor, a quien yo le dedico un documental, hay una película, en mi canal de YouTube, que se las invito a ver, es mi película favorita, de las tres que he hecho, sin desdobrarle al agua, que se llama Virgilio, en la ciudad celeste, Virgilio Viñera, era un escritor cubano, homosexual, perseguido, digo que era homosexual, con toda intención, porque voy a explicar por qué, porque no significa nada, porque fue perseguido, por su orientación sexual, por el régimen comunista, narco, dictatorial, de Fidel Castro, fue perseguido, y fue silenciado, fue silenciado, y perseguido, uno de los más, asesinos de la historia, que fue el Che Guevara, tomó un libro de él, en la embajada de Argelia, en África, y lo tiró contra la pared, diciendo, en esta embajada, la embajada cubana en Argelia, en esta embajada, no hay libros de homosexuales, digo la palabra más asquerosa, este ser, del demonio, que Dios, lo perdonará, donde quiera que esté, o tendrá que pasar mucho, como espíritu, para poder ser redimido, por todas las muertes, que tiene en sus espaldas, ese ser del mal, que se va a poder haber hecho, el nuestro Che Guevara, bueno, para hablar más de la gente, endemoniada, Virgilio, que era un genio, era un genio, es decir, que Virgilio Piñera, creó el absurdo del mundo, el teatro del absurdo, lo creó él, como una obra, que se llamó, creo que el pico y la pala, algo así, antes, que, eh, la, la, Ionesco, hiciera, la soprano de Calva, Ionesco, un dramaturgo, europeo, escribió una obra teatral, que se llamaba, la soprano de Calva, que, la, el mundo reconoció, que esta fue la primera obra en el mundo, sobre el teatro del absurdo, sin embargo, ya Virgilio Piñera, había escrito el pico y la pala, creo que en esa obra, no sé, no recuerdo, que era la que dio origen al absurdo, Abilio Esteves, un dramaturgo cubano, excelente, espectacular, que vive en Europa, Abilio Esteves, era un joven, un jovencito, y en casa de Johnny Báñez, el nieto de Juan Roberto Gómez, un señor, maravilloso, que es el protagonista, de esta película, que yo hago, y le digo a Virgilio Piñera, había una asesina, unas tertulias, escondidos del gobierno, escondidos, de esa crápula, de pandilla, de pandilleros asesinos, comunistas, que iniciaron este desastroso, narco gobierno en Cuba, o narco dictadura, escondidos de ellos, había muchos artistas, bailarines, poetas, cantantes, actores, que estaban censurados, parametrados, le llamaban así, en la década del 70, y se iban todos los sábados, a casa de Johnny Báñez, en una finca, que había, yendo para Mantillas, en la Lira, en la calzada de Managua, y ahí se reunían, en la galería, que tenía Johnny Báñez Merizo, como recuerdo de estos momentos, galería que le pone, en Virgilio Viñera, el nombre de la ciudad celeste, era un oasis, que hacían ahí, para leer poesía, para cantar, y para poder, vivir en libertad el arte, que no se podía vivir en libertad, en este país, capturado, por este, por esta narco dictadura, de Fidel Castro, Abel Esteves, sabía que ahí iba el maestro, que ahí iba Virgilio Viñera, todos los sábados, y fue, y le llevó unos escritos, de él, porque Abelio quería escribir, era un joven elegante, y le dio los escritos, y Virgilio, cogió los escritos, y a la semana siguiente, se los devolvió, llenos de rayones rojos, y le dijo, tú quieres, escribir de verdad, o tú quieres que la gente, o tú quieres impresionar a la gente, haciéndote, haciéndote ver como un culto, esto no sirve, y le tiró, le tiró, los escritos, Abelio sintió, un horror, muy grande, tuvo ganas de decirle, horrores a aquel viejo, pero se aguantó, porque la familia, lo había educado, y aguantó, estoicamente, hasta el final, de la tertulia, cuando acabó la tertulia, Virgilio cogió, un libro de poemas, del escritor Rilker, y se lo dio, y le dijo, de todas maneras, ahí puede caer algo, léete este libro, para que te ayude, Abelio sale a caminar, por la calzada de Managua, buscando la parada de la guagua, y mientras caminaba, decía, había pasado, acabo de pasar, la primera prueba del maestro, que es un llamado, a la humildad, la primera prueba del maestro, era un llamado, a la humildad, quien te crees tú que eres, como un ahijado, va a venir, pero por ver, no lo veas acá, como un ahijado, va a venir a decirle a un padrino, que tiene que hacer el padrino, y como tiene que hacerlo, pero que sabes tú, que sabes tú, cuanto he caminado, cuanto he recorrido, que sabes tú, que sabes tú, si tú no sabes nada de la vida, mire la canción, la humildad, es justamente el antídoto, para vencer la soberbia, me faltan muchos ejemplos, pero les contaré uno personal, yo, tiendo a la perfección, y por esa razón, es que creé, esta frase que dice, la pretensión de la perfección, el creerme perfecto, la pretensión de la perfección, el pretender, ser perfecto, es la expresión, de la más absoluta imperfección, porque mientras más yo quería ser perfecto, y mientras más yo quería ser, lo más puro posible, más pecaba, más me equivocaba, más me caía, y más duro me daba en la cabeza, y yo decía, Dios mío, pero por qué yo, y había una voz en el cielo, que retumbaba, que me decía, pero que yo no escuchaba, hasta hoy, me decía, porque tú eres una criatura, porque tú no eres nadie, porque aquellas cosas, que pasan en ti, no pasan, porque tú seas inteligente, porque no lo eres, no pasan, porque seas sabio, porque tú no eres sabio, pasan, porque Dios te ama, porque tú fuiste escogido, por Dios, porque dice Jesús, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, ustedes no están sentados ahí, porque sean muy buenos, y si se creen muy buenos, yo se los agradezco, y si quieren quedar bien conmigo, yo se los agradezco, sí, pero no, están ahí sentados, porque Dios quiere que estén ahí sentados, para que se alimenten, de algo muy grande, que es la verdad, que viene del mundo espiritual, y para que esa verdad, que viene del mundo espiritual, los haga más grandes, los haga más fuertes, los haga más sólidos, los haga más duros, y he dedicado, otro tema más a la soberbia, me faltan recursos, se los confieso, para poder explicar aún más, todo esto que siento, ahí San Pablo diría, entonces, cuando soy débil, es cuando soy más fuerte, ahí San Pablo diría, digo lo que no hago, y hago lo que aborrezco, pero me doy cuenta, más adelante, que cuando soy débil, es cuando soy más fuerte, porque no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, hemos de reconocer, la gracia de Dios, actuando, me salió bien algo, gané dinero, no porque soy muy inteligente, la gracia de Dios actuando, salió bien el proyecto, este proyecto no es mío, esto que vivimos aquí, que es una maravilla, no es mío, yo tengo que darle gracias a Dios, de rodillas todos los días, por esto que estoy viviendo, por esto que veo, el cáncer, el cáncer curado de Manny, el cáncer curado, la abuela de Jenny, todavía en la tierra, y estaba más muerta que viva, y lo sabíamos, y se advirtió que iba a pasar, lo advirtió y les va, ¿quién soy yo para eso? el tío de Ricky vivo, sano, curado, una persona que se había cortado, la cervical prácticamente, en un accidente, y que no había manera, de que ese hombre caminara, ni que viviera, y el Espíritu prometió, en el tambor que le dio a Yalianzi, que ese hombre iba a caminar, pero ¿quiénes somos, para vivir toda esta experiencia? para disfrutarla, yo no puedo hacerlo, entonces, esta lección de humildad, esta lección de Dios, dándome en la cabeza, y demostrándome, lo pobre pequeño que soy, me hace irme delante del fundamento, ante cada tambor, y ante cada cajón, y arrodillarme, y decir, este pueblo no es mío, esta obra no es mía, este es tu pueblo, esta es tu obra, y cuando yo salga para allá afuera, va a ser algo muy grande, algo que los deje con fe, algo que transforme las vidas, algo que les haga vivir, más felices arriba de la tierra, yo no puedo hacerlo, yo no sé hacerlo, yo lo hago muy mal, ni siquiera me sale a mí en los chistes, yo lo hago muy mal, hazlo tú en mí, porque yo no puedo hacerlo, seamos humildes, como Batalá fue humilde, Olofi no le entregó a Batalá, el reinado del mundo, porque Batalá, tuviera más mujeres que nadie, Olofi no le entregó a Batalá, el reinado del mundo, porque Batalá, tuviera más, el mejor pico que nadie, Olofi no le entregó, el reinado del mundo a Batalá, porque Batalá fue el más viejo, y el mayor, y el que más prestigio, se lo entregó, porque fue más humilde, porque fue el que tuvo más humildad, y más paciencia, voy a terminar, con la segunda, sombra, la madre de todas las sombras, la madre de todos los males, es la soberbia, pero a veces, la soberbia viene, me quiero ir a la soberbia y no me voy, es que me duele tanto, es que me toca tanto, es que me habla tanto, a veces la soberbia, es una respuesta, a lo pequeño que he sido, por ejemplo, he sido maltratado, o he sido humillado, o no he triunfado en la vida, hay muchas maneras, verdad, o, no sé, he tenido fracasos en la vida, y yo, trato de vestirme, el ego, lo que quiero aparentar, trato de aparentar, un personaje, de triunfo, de que siempre lo fue todo, para ser aceptado, para que la gente me aplauda, para que la gente me acepte, para que la gente me quiera, para que la gente me abrace, para que la gente, para tener un aplauso, y para ser aceptado, y yo busco la manera de, de reafirmarme delante del mundo, porque si no lo hago, estoy equivocado de camino, caballero, ese no es el camino, para mí, le pasan mucho a los medium, y le pasan mucho a los espiritistas, a los padrinos, y a los obases, y a los avalados, y a los mayomeros, a todos los que quieren ser protagonistas, a los políticos, a los actores, a toda aquella persona histriónica, que quiera pararse delante del mundo, y realizarse, de alguna manera, buscando un aplauso, este no es el camino, para la felicidad, esto es un camino falso, porque es mentira, utiliza el histrionismo, utiliza esa deficiencia, y conviértela en eficiencia, úsala, mostrándote al cual, delante del mundo, y haciéndote un llamado a ti mismo, a la humildad, y reconociendo, que nada te pertenece, que todo, lo que tienes de Dios, viene, hay una segunda gran sombra, que es la avaricia, el afán de poseer muchas riquezas, por el solo placer de poseerlas, sin compartirlas con nadie, bueno, la avaricia, el querer tener, por tener, y además de tener, restregarle por la cara, a todo el mundo, lo bien que me va en la vida, el gran carro que tengo, el gran carro que tengo, el buen jean que me compré, o quien sabe que, vestido, no sé, las prendas que tengo, las cadenonas que tengo echadas, esas gente son las cadenas bien grandes, me parece el perro de un top, Dios me perdona, es que le gustan las cadenas, sorry, sorry, no quiero yo, perdón, la avaricia, el querer poseer, más, y más, y más, porque si yo poseo, y si yo tengo, voy a ser más aceptado, porque si yo poseo y tengo, voy a ser más aplaudido, porque si yo poseo y tengo, y demuestro que poseo y tengo, yo venía pensando los dos días, la avaricia, ¿dónde está mi avaricia? Ah, mira, ¿sabes qué? Mi carro, ya está bien, voy a ver, y viene pensando en el camino, y decía, bueno, ven acá, ven acá, ¿cómo tú disfrutas más? De verdad, ¿dónde está el self? ¿y dónde está el ego? ¿dónde está la esencia? ¿y dónde está el aparentar? ¿tú disfrutas más? ¿mostrando el carro, o manejándolo? Yo dije, manejándolo, mostrarlo me queda vacío, me queda hueco, es como una obra, es como si fuera un niño, entonces mira, disfrútalo, manejalo, pero fíjate de eso, ay caballero, qué libertad sentí, y qué libertad siento adentro, qué libertad me da, y es como si diera un paso, una zancada, a un escalón más alto, ya no me importa que vean el carro, me importa acelerarlo, sin pasar la velocidad, eléctrico, se le puse el piquico a los 70 millas, en este caso, o sea, ¿dónde está la verdad? ¿y dónde está la mentira? La avaricia, es justamente, querer poseer, para querer aparentar, querer poseer, sin compartir, amigos míos, el dinero, existe para algo, aquí voy a terminar, para no enloquecerlo, porque son 7, y no voy a ganar la, no voy a quedar la segunda, vienen los judíos, y le dicen a Jesús, ¿es bueno pagar impuesto al César, o es malo? Y Jesús pide una moneda, le dan la moneda, y él dice, ¿quién es este hombre que está aquí? Dicen el César, dicen pues denle al César, lo que es el César, y a Dios, lo que es de Dios, porque si él decía, que era bueno pagar impuestos, lo linchaban los judíos, pero si decía, que era malo pagar impuestos, lo linchaban los romanos, porque claro, los romanos poseían, dominaban, a Judea, y los judíos, tenían que pagar impuestos al César, a los romanos, ellos eran el imperio, pero Jesús, trasciende la respuesta, si ustedes son tan inteligentes, y pueden entender esto, o si Dios les da a ustedes, la inteligencia, y pueden entender esto, para evitar la soberbia, él, pasa más allá, aquella respuesta, aquella trampa, que le quieren hacer, él, se va por encima, y dice, denle al César, lo que es el César, y a Dios, lo que es de Dios, señores, el dinero, en la región nuestra, significa el poder terrenal, existe para algo, para comprar la comida, para ponerle fruto a los santos, para pagar el morguez, o la renta, para vivir dignamente, pero no es Dios, ten una economía responsable, ten un dinero para guardar, ten un dinero para invertir, ten un dinero, para tus gastos, cumple, con todos tus gastos, no seas un parásito de la vida, pero no conviertas al dinero en Dios, para ti, porque es mentira, no es Dios, no, no porque yo quiera ahora hablar, a favor del espiritualismo, de la espiritualidad, no, no, es que es mentira, sencillo, no es tan difícil de entenderlo, es mentira, no es Dios, es sencillo, existe para algo, dale al César lo que es el César, y a Dios lo que es de Dios, no pongas tu verdad, no pongas tu corazón, no pongas tu vida entera, a merced del dinero, porque vas a ser infeliz, porque nunca vas a estar pleno, pero que imbécil eres si lo haces, eres un imbécil, te lo haces, dice la Biblia, un fragmento por allá, dices necio, necio es el que duda de Dios, necio es el que hace estas cosas, la avaricia, es la segunda sombra que nos acompaña, donde está nuestra avaricia, de verdad, queremos siempre más, queremos más a un ser humano, que al dinero, no tenemos las cosas, yo lo tengo muy clarito, hasta ahí, espero tenerlo claro, le pido a Dios que me tenga tenerlo claro, para no ser soberbio, yo no vivo de esto, yo vivo para esto, hay una diferencia que nos dice tiempo, vivir de esto, está claro, si no viene con el dinerito, olvídate la consulta, vivir para esto, es diferente, claro que tienes que tener un dinero para tu, mantenerse un 24 o 24, voy a hacer un día loquicio, del pago, del espiritismo, del espiritismo, del Espíritu Santo, yo no sé hoy cuántas manos he tenido, o hemos tenido, la verdad, porque si manos no hubiera sido imposible hacerlo, y me hacía la tacha, es una falta, porque haría el gozante, bueno, vivir para esto, es diferente, porque te entregas a la obra, te entregas a la misión, y tienes las cosas claras, el dinero existe por una cosa, y no es esa la finalidad, la finalidad está mucho más allá, en el tema de la semana que viene, Dios quiera, tal vez toque otra vez la soberbia, pero pasaré directamente de la avaricia, y seguiremos, a ver todas las demás sombras, que nos atañen, solo les pido una cosa, seamos humildes, y aprendamos a buscar dentro de nosotros mismos, ese quienes somos, ese self, esa verdad que soy, y sería interesantísimo y genial, que logremos marchar, logremos sincronizar, el ser que soy, con el ser, con el ego, con el ser que quiero aparentar, o con lo que la gente ve en mí, que la gente vea en mí, esa verdad que soy, esa esencia que soy, y que vaya desproveyéndola, que vaya quitándole, a esa esencia que soy, que vaya arrancándole, todas las sombras, para llegar a la verdadera autenticidad, del ser, del self, de ese quien soy, y para darle de esa manera oportunidad más, al espíritu de la verdad, a que habite en mí, que estas verdades, por favor, nos calen bien dentro, y nos hagan definitivamente, a luz de Dios, mucho más grandes, Padre nuestro. El Señor, santificado sea tu nombre, que ven a nosotros por él, ahora es el Señor, su voluntad sea la tierra, como el cielo.